Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al sexto episodio de la serie de Moch, All the Moch 8 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior estuvimos haciendo toda esta habitación de almacenamiento que bueno, por ahora tengo poquito, pero ya tengo almacenado lo más importante. Y tal y como os dije, he ido a la mina, he conseguido muchos materiales, esto es parte de los materiales que tengo. Después, si abrimos la mochila, he conseguido más. He estado abriendo cofres que me he ido encontrando también. Os enseño por aquí todo lo que tengo para que os hagáis una idea y aparte esto y esto. Ya estáis viendo que he estado picando un buen rato, entonces lo que me gustaría hacer primero que nada es ordenar los materiales. No los he ordenado hasta ahora porque quería enseñaros lo que había conseguido, pero ahora sí que voy a ordenarlos y estos materiales nos van a servir muchísimo para avanzar en este episodio, así que dando un segundito. Que no tengo más espacio para piedra. De eso, nada. Pum, pum y pum. A ver ahora qué me estás diciendo. Ah, 16,4K. Amigo, ahora sí, ¿no? Otro más para el carbón. Ahora tengo materiales de sobra. Vale, y con esto debería estar todo ordenado, menos esto que voy a ponerlo por aquí. No sé dónde exactamente. Aquí, por ejemplo, y la Ender Pearl la necesito para esto. Esto es lo primero que quiero hacer. Esto es una cosa muy simple, pero que me va a mejorar muchísimo la vida. Vamos a necesitar Ender Pearl, melón, zanahoria y manzana. O sea, la manzana sé que la tengo por aquí en algún sitio. Aquí está, perfecto. Ahora, el melón, el melón yo lo guardé por aquí. Lo que sí sé es que está la zanahoria. Que la vamos a convertir en zanahoria de pepitas doradas. Vale, y el melón está aquí. Perfecto. Entonces, necesito un poquito de oro. Tengo seis, pero da igual. Para quemar tengo mucho y con dos tengo más que suficiente. Entonces, debería ser así. Uno y dos. Se hacen las dos recetas igual. La del melón y la de la zanahoria. Perfecto. Ya tengo estos dos ingredientes. Y ahora solo necesito esto, que es cuero, hierro y hilo. Vale, yo diría que tengo todo. Tengo aquí uno de cuero. Tengo hierro. Tengo de sobra, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y hilo. Yo creo que también. ¿Cuánto tengo? Más que de sobra. Perfecto. Pues ya está. Pues esto es lo mejor que me ha podido pasar en esta serie. Vamos a craftearlo. Esto por aquí. Y después esto por aquí. Atención. Esto se le pone a la mochila. Vamos a ponerlo aquí en la mochila. Vamos a abrir... No, de hecho vamos a abrir la mochila con tab. Y se puede poner aquí. Y entonces, cuando tú tengas comida en la mochila, cuando tú tengas comida en la mochila, automáticamente se va a comer. ¿Vale? La comida, tanto el pescado como tal, lo vamos a dejar en la mochila y automáticamente se va a comer. Cuidado con dejar cosas venenosas porque eso os puede afectar. Pero ya no me voy a tener que preocupar por comer. Mira, si voy por aquí corriendo, en el momento en el que se me gaste la barra de hambre, vais a ver... Mira, ahí se me ha gastado. Automáticamente come. Eso es gloria bendita. Tener esto en la mochila también significa que dentro de muy poco vamos a poder empezar con el tema de los mods de la comida. Esto... Estas comidas son maravillosas. Hay algunas... Mira, esta te llena 12 barritas. Esta te llena 3. Hay algunas comidas que son súper fáciles de hacer y te llenan muchas barritas. Te las dejas en la mochila y te olvidas. Así que con esto nos pondremos, pero no en este capítulo. Porque en este capítulo lo primero que quiero hacer es una mesa de encantamientos. Voy a ponerme ya directamente con la mesa de encantamientos porque tengo los materiales necesarios. Tengo obsidiana, tengo diamantes y ahora necesitaba libros. Los libros sé que están por aquí, pero ahora mismo no sé dónde están. Anda, tenía esto. Tenía la base de lo de las mejoras de la mochila. Bueno, me intentaré acordarme y ya lo usaremos, que tengo dos slots más. Madre mía, qué ciego estoy. Aquí están los libros y creo que tengo suficiente para hacer librerías. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Primero, la mesa de encantamientos y dónde ponerla. Que no lo tengo yo muy claro. Esto por aquí. Le haremos un cuarto, obviamente, en el futuro. Pero por ahora... Por ahora, este va a ser su espacio. Aquí, justo debajo del árbol de la sabiduría. Pongo esto aquí. No sé cuántas librerías puedo hacer. Vamos a verlo. Vale, librerías he hecho de sobra. Ahora lo que necesito es Lapislazuli y vamos a ver los encantamientos. No lo sé, pero me gustaría encantarme primero el tema de la armadura por si me salen cosas de mana. Sé que se puede encantar de otras maneras. Me lo habéis dejado en comentarios. Pero por ahora, para ir empezando, como no tengo mucha idea, vamos a encantarlo así. Aquafinity. La verdad que no me gusta nada. Cuidado aquí. Yunusin. Que no tengo ni idea de lo que es. Mira, regeneración de mana. Regeneración de mana. Ojo al dato. Esto es perfecto. Regeneración de mana 3 y mana boost 3. Que te sube el mana máximo. A ver este y rompibilidad 3. No sé si me interesa. Protección contra proyectiles. Protección contra el fuego. Pues mira, voy a poner este y rompibilidad. Y a ver si tenemos suerte y el segundo encantamiento es bueno. O podría gastarme aquí un nivel en protección 2. Y ver lo que me va saliendo ahora aquí. Y rompibilidad 3. No me interesa. Y aquí... Es que este también me da irrompibilidad 3. Pero es que a lo mejor este, el encantamiento secundario es mejor. Mira, me la voy a jugar. Magic protection 4. No sé yo. No sé yo. Mira, voy a encantar el casco. Fire protection. Es que fire... Ay, 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 ay. Mira, mana boost. Uf. Bueno. Bueno, por ahora esto es lo que hay. Tengo 27 niveles. No puedo encantar más. Pero bueno, en cuanto a mana tenemos aquí en el casco mana boost 3. Después tenemos dos encantamientos que solva. No sé muy bien lo que hace. Bueno, fire protection, pues sí. Por si vamos al nether esto va bien. Pero en teoría quiero que todo esté relacionado con el mana. Este sí que es bueno. Este tiene mana regen 3 y mana boost 3. El mana regen es regeneración de mana. Y el mana boost es que te sube el mana máximo. Después este tiene protección. Y esto tiene protección mágica y rompibilidad. Básicamente este es el mejor objeto que tengo ahora mismo en cuanto a mana. Y después el casco también tiene un poquito. Así que bueno, hemos mejorado algo. Vale, tengo por cierto alguna misión para recoger. Bueno, tengo la de zombies. Mira, hierro me da esta. Tengo la de esqueletos. Por aquí arañas. Es que cuando he estado recogiendo materiales. Pues obviamente he tenido unos cuantos combates. Más arañas. Y ya estaría por aquí. Después tengo alguno más. A ver, getting started. ¿Qué tenemos por aquí? El horno. Madre mía, ya hace tiempo que no recojo estas misiones. Todo el set de herramientas de hierro. Esto por aquí. Después un poquito de charcoal. Y charcoal mini, ¿vale? Para ser más eficientes. Esto también es una misión. Y me queda basic storage. ¿Qué tengo alguna por recoger? Vale, la de feeding a grade. Esto está perfecto. ¿Tengo suficiente nivel? No, te sube nivel las recompensas. Pero no demasiado. Y bueno, esto es lo que me han dado por completar estas misiones. Así que, al sistema. Todo ordenado. Ya solo por curiosidad he bajado a la mina. Y estoy utilizando el hechizo de pico a distancia. Y sobregastar más que el pico normal. Podemos picar mucho. Fijaos en la barra de maná. Imaginaos, yo estoy por aquí picando a distancia. Y puedo picar muy bien. Y cuando dejo de picar, el maná sube bastante más rápido de lo que subía antes. Cuando tengamos todos los encantamientos de maná, este set para venir a la mina va a ser espectacular. Anda, mira, un spawner. A ver que tenía el cofre. Uh, diamantes y oro. Qué bien me viene esto. Totalmente aconsejable venir a minar con el libro de hechizos. Y ahora cuando le pongamos fortuna 3, esto va a ser más espectacular. Y también picar en área y cosas. Aún se puede mejorar mucho más esto. Espera, soy casi nivel 30. Si pico un poquito más, sobre todo carbón y estas cosas que te dan experiencia, subo en un momento. Anda, mira, oro. Vale, ya tengo nivel 30 y ahora lo que voy a necesitar es venir por aquí, hacerme esto, hacerme la grindstone. Perfecto. La vamos a colocar aquí, por ejemplo. Me voy a desencantar esto, que es lo que peor tengo. Y vamos a volver a intentarlo. O sea, este, le quito el encantamiento aquí. Y vamos a volver a intentarlo. Uy, aquí, madre mía, se me va la cabeza. Ahí vamos. Protección 3. Uf, tengo miedo. Unbreaking 3, protección 3. Es mejor que lo que teníamos antes, pero sigue sin ser lo que quiero. Pero espera, que tengo la prueba definitiva de la mejoría de maná que tenemos, ¿eh? Cuando empezamos a hacer este hechizo, llegábamos de punta a punta ajustadísimos, ¿eh? Fijaos ahora. Ahora llevo con el maná sobrado. Mira, mira, mira esto, mira esto. Ya estaría. Venga, venga. Y no he gastado casi maná. De hecho, si yo quiero, puedo estar en el aire prácticamente todo el rato. Fijaos. O sea, puedo transportarme todo el rato por el aire y el maná se va regenerando a un ritmo bastante bueno, ¿eh? Y sabéis ahora mismo que sería espectacular esto. Hacer el libro de nivel 2 del mago. Para ello vamos a requerir un poquito de obsidiana, diamantes. Esto lo tenemos. Cuarzo también tengo, pero lo que no tengo son blazerots. Así que vamos a tener que ir al nether a hacer una visita. Por primera vez voy a tener que ir obligado al nether y eso no me gusta nada. Pero la recompensa va a valer la pena porque si venimos aquí y ponemos los hechizos que vamos a poder hacer con nivel 2. Tenemos aquí AOE, que esto es para hacer los hechizos en área. Picar en área, por ejemplo. Tenemos este, que es extract, que es básicamente toque de seda. Tenemos fortuna. Tenemos grow, que esto es bone meal. Esto simplemente hace crecer las plantas. Un hechizo para nombrar entidades. Otro hechizo que te cura. Los hechizos de nivel 2 son bastante buenos. Así que vamos a intentar conseguir el libro. Necesitamos blazerots. Yo creo que lo tengo todo. Voy a ver cuánta comida tengo. Tengo comida, está bien. A partir de ahora tengo que mirar la comida en la mochila y no en el inventario. Eso está muy bien. Así que bueno, vamos a la aventura. Vale, ya estamos aquí. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el pico a distancia. Ahora que me voy a poder permitir picar más, me gustaría picar el nether a distancia, ¿vale? O sea, no me quiero arriesgar a acercar a sitios. Así que ahora que tengo el pico a distancia prácticamente ilimitado, voy a intentar aprovecharlo lo máximo posible. Y vamos a ver si por aquí hay alguna fortaleza cerca. No parece que por el mapa se ve aún que hemos descubierto nada. Eso parecía, pero no... No estoy viendo nada. Habrá que caminar un poquito. Hacia allí mejor no, ¿eh? Me da miedo este hombre. No, 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 no. Hacia allí, por ejemplo. ¡Anda, mira! Pero tú... No me quiero caer a la lava, ¿eh? No me quiero caer al helado. Vale. No me interesa pelear aquí, ¿eh? Esto es muy mal sitio. Hay bastante que explorar aquí, pero no estoy preparado. O sea, no tengo aún el equipo potente. Pero bueno, voy a intentar explorar un poquito. A ver qué me deja esto. Y fijaos qué biomas tan bonitos. No para de spawnearse aquí enemigos épicos. Y no me interesa. No quiero enemigos épicos. Yo quiero explorar y quiero una fortaleza, por favor. Y ya. Cactus del Nether. Ojo, ¿eh? Estoy cerca de lo que parece una estructura, ¿no? ¿No diríais que esto es una estructura? Yo diría que sí. Además, en el minimapa se ve más o menos como si esto fuese una estructura, pero... Estoy viendo que no, ¿eh? Uy. Cuidado que este apareció muy cerca mío, ¿eh? Vale. Efectivamente, es una estructura, pero estaba abajo. Estaba abajo de nuestros pies. Eh, cuidado. Tenemos aquí al primer Blaze. Eh, me interesa mucho cazarte. Cuidadín. Voy a subir conforme pueda. A ver. Eh, 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 eh. Tengo protección contra el fuego a todo esto, ¿eh? O sea que... Vale, no me ha dado ni una varita. Mmm. Mmm. Eh, no. A ver, voy a entrar desde aquí. Voy a entrar desde aquí y fuera problemas. Ya estoy dentro. Hmm. Vale, cuidado. Cuidado, porque esto es peligro. Esto es mucho peligro. A ver, esto... No voy a hacer muchos cortes aquí, pero debería haber... Es que no sabía que venía a... No sabía que iba a conseguir tanto loot. ¡Oh, otra mochila! ¡De oro! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y yo quejándome de que no tengo espacio. Pues mira, si tengo espacio. Madre del amor hermoso. Esto ha sido... Esto ha sido gloria. Esto es mucho mejor que una Shulker. Muchísimo mejor que una Shulker. No sé si ya tenía o no, pero mira. Soul San gratis y... Y Nether Ward. Vale, perfecto. Eh, voy a pillar un poquito más de Soul San. Vale, ojo porque se viene otro cofre, ¿eh? Mmm. Bueno, bueno, bueno. Logros. Esto es algo bueno. Strange Flora. Pues muy bien. Eh, yo quiero blazes. Ah, mira, 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 mira. Oleí. Ole. Mis deseos se han cumplido. A ver, por favor. Quiero una Blaze Rod. ¿Vale? Ya por pedir. Eso ya no. Vale, fijaos en mi suerte. Acaba de salir un Blaze, pero de estos épicos. Mmm. Mmm. No debería enfrentarme a él, ¿no? Mmm. La verdad tengo ganas, pero voy a pasar de él por ahora. Eh, me vengo por aquí. Sí. ¡Ah! Cuidado. ¿Me das una cabeza a la primera? No, ¿verdad? No. Lo mejor que tiene el hecho de comer directamente desde la mochila sin tener que preocuparme por comer es que, eh, siempre estoy más o menos con la vida llena. Es un punto muy a favor. Acabo de encontrar un Spanner de Blazes. Perfecto. Voy a estar farmeando un poquito por aquí. Voy a pillar unas cuantas, eh. O sea, no me voy a conformar con dos. Voy a pillar, pues, todas las que pueda, la verdad. Perfecto. Ya tengo una. Logro incluido. Seis barras. Siguen sin ser suficientes. Spanner de Blazes. Perfecto. Eh, amarillo. Me lo guardo. Y me voy. Tengo nueve. Creo que van a ser suficientes por ahora. La entrada hacia allí. 320 metros. Bueno. Espero llegar sin problemas. Si pasa algo os lo enseño, pero... Espero que no haya percances. A ver, cuidado. Porque estamos llegando aquí a uno de estos tíos. A ver si le puedo hacer el lío. A ver si le puedo hacer el lío. Espérate. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¡Ay! ¡No! No, 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 no. Bueno, bueno. No quita tanto. No quita tanto. Perfecto. Vale, esto... Bueno, pues a la paciencia. Venga. Eh, sí. Bueno. Está duro, ¿eh? No sé yo si se va a romper antes la espada. Madre mía. Pero ¿ves lo que os digo? O sea, los enemigos épicos estos están muy potentes. No podría con la armadura que tengo ahora. Mira eso. Medio corazón por golpe. Tengo en un corazón. A veces medio, a veces uno. Eh, sí. Según le va pegando. Ya me puedes dar buen loot. Ya me puedes dar buen loot. No sé qué es, pero imagino que será bueno. Al menos eso quiero pensar. Eh, no hay nadie más por aquí, ¿verdad? Bueno, aquí hay uno. Pero cuidado, no. O sea, ese no me ve. Vamos a pasar de él. Tranquilamente. Volvemos al portal. Espera, 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 espera. Un arco. 32% de daño base de flecha. Velocidad de flecha. Madre mía. 15% de velocidad. ¿Pero esto? Este arco está, este arco está tremendo. Lo que pasa es que no tengo flechas, pero a partir de ahora, bueno, tengo un arco perfecto, eh. Bueno, perfecto no, pero está bastante bien. He llegado aquí a un callejón sin salida. Eh, una, una, una fortaleza justo al lado de la entrada. Espera, espera, ¿la entrada? La entrada es esto. Y la fortaleza está justo aquí. Esto me da mucha rabia. Cuando empiezas a buscar una fortaleza o algo y te alejas mucho y justamente te das cuenta después de que lo tenías más cerca de lo que pensabas. Vamos, salvo y salvo. Vale, tengo muchas cosas que guardar, pero bueno, en principio quiero sacarlo. Es que tengo, tengo aquí todo esto por guardar. Esto también. Bien, esta mochila. Es que tiene cosas. Iba a decir, la dejo ya y ya miraré lo que tiene, pero es que me interesa mucho sacarlo todo primero. Mira, esto ya lo ordenaré. Menos el oro, que sí que lo tengo ordenado. Esto no. Todo lo demás para dentro. Diamante no. Esto sí. Madre mía, si hemos conseguido cosas nuevas, eh. Ah, por cierto, nivel 30 otra vez. Eh, tenemos otra posibilidad. Zapatos van a ser esta vez. Eh, me quito protección mágica y rompibilidad, pero bueno, no me interesa mucho. Me interesa más el maná. Magic protection. Por favor, dame maná. Uf, estos encantamientos son peores que lo que tenía antes. Bueno, pues no me sale el maná, pero lo que sí que voy a poder hacer es pillar uno de obsidiana. Eran un 8 de cuarzo, si no me equivoco. 8 de cuarzo, 8 de cuarzo porque son dos bloques. Uno y dos. Y yo creo que con esto ya estaba todo, ¿no? O sea, necesito algo más. A ver, si le damos aquí a la U de use. Vale, esto en el crafteo normal. Vale, es crafteo normal encima. No necesitamos ninguna mesa del mod ni nada. A ver, será poniendo spell, ¿no? Spellbook, sale el de nivel 2 y ya puedo craftearlo. Perfecto. Perfecto. Completamos la misión. A ver qué nos dan en esta misión que no lo he mirado. Uh, me dan un random. Un random de nivel 1, ¿eh? Ojo, atención. Oh, oh, sumonear lobos. Sumonear lobos. Esto es perfecto. Espérate, espérate, espérate. Lo aprendo. Aquí está. Perfecto, perfecto. Lo aprendo. Y vamos a hacer un hechizo que sea sumonear lobos. Espérate, espérate. El 6. Vale. Venimos aquí. Y ponemos... Uf, ¿cómo se hace este hechizo a todo esto? Vamos a poner uno nuevo. Este hechizo se va a llamar, por ejemplo, lobos. Lobos. ¿Cómo será esto? ¿Puedo hacerlo proyectil? ¿Puedo hacerlo a distancia? Sumonear un lobo. ¿Esto va así? No lo tengo claro, ¿eh? ¡Oh, oh! Impresionante. ¿Dos? Bueno, bueno, bueno. Y esto... Bueno, 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 bueno. Esto para irme de aventuras. Esto para irme de aventuras. Vale, me sale un simbolito arriba. Que imagino que significará que el hechizo está activo. Ah, vale. Vale. Summoning sickness. ¿Esto qué es? Summoning sickness. No entiendo qué significa esto. Pero, ¿estos lobos duran para siempre? ¿O cuando se acabe el hechizo desaparecen? Porque, cuidado con sumonear muchos lobos. Aquí no queremos muchas entidades, ¿eh? Desaparecen. Desaparecen. Tal como me imaginaba. Vale. Cuando el hechizo... Cuando el hechizo se acaba, dura 58 segundos. Desaparecen. Y si yo... O sea, vale. No puedo poner más. Solo se pueden dos. Eso quiere decir que si yo me encuentro a un enemigo de estos por el mundo... ¡Lobos, pegarle! ¿Lobos? ¿Lobos? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Lag, ¿no? ¿No? ¿Dónde está? ¿Lobos? ¿Por qué no habéis hecho nada? ¿Eh? ¿Ha muerto con el creeper? No estoy entendiendo qué está pasando, ¿eh? ¿Lobos? Me habéis fallado, ¿eh? Ah, mira. Está allí, está allí. Espérate, espérate, espérate. Dios. Es que le tengo mucho miedo a este, ¿eh? ¡Lobos! ¡A por él! ¿Le atacan? Sí, sí, le atacan, le atacan. ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ja, jo, jo, jo! Esto... Hostia, estos lobos son... Estos lobos son increí... ¡Eh, eh, eh! A mis lobos no los toques. ¡Eh, que...! ¡Que me están matando los lobos! ¡Lobos! ¡Atácale! ¡Ataca ahí! ¡Atácale! ¡Mira, mira, mira cómo lo ataca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ch, ch, ch! ¡Me ha matado un lobo! No te atreverás. Pero bueno, esto para defenderme está muy bien, ¿eh? Esto para defenderme está muy bien porque este le tiene miedo a los lobos, fíjate. Perfecto, acabamos de aprender un hechizo muy, muy bueno. Vamos a aprender más. A ver qué se requiere para los demás hechizos. Ahora ya puedo hacer de tier 2. Tendría, eh, eh... ¡Ay! ¿El de los lobos era de tier 1? ¡Era de tier 1! ¡Hm! ¿Cómo no lo había visto yo esto antes? ¡Si es buenísimo! Me había parecido de tier 2. Vale, perfecto. Bueno, puedo craftear ahora mismo de tier 2. Y esto está perfecto. Porque lo primero que me gustaría es, por ejemplo, Grow. Vamos a ver, ¿esto qué requiere? Esto requiere en el Inbuenment Chamber, en Source Gem, cualquier semilla, cualquier tierra y cualquier hierro. O sea, hierro, semillas y tierra. ¡Pfff! Muy fácil. A ver, ¿esto de verdad es tan fácil? Así, así, así y así. No. No, 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 no. O a lo mejor es que no lo estoy haciendo bien. Vale, ya sé que está mal. No es aquí. Al parecer se hace aquí. Espera, claro, se hace aquí, pero necesitamos altares. Esto es muy curioso. Espérate, espérate. A ver, vamos a hacer una prueba. Si yo pongo esto aquí. Y traigo 3 altares de aquí. A ver, pongo los 3 altares aquí. Y pongo los materiales que me está pidiendo. Que es esto, esto y esto. Y a esta distancia, ¿lo coges? ¿Sí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ah, bueno, está pillando. Amigo, vale, requiere 2.000. Pero si yo pongo esto cerca, pues esos 2.000 los pillará mucho más rápido. Entonces vamos a ayudarle. Ah, entiendo cómo funciona. O sea, en el ambiente hay shows. Y se va pillando. Por ejemplo, si hay 2.000, pues sube muy poquito a poquito esos 2.000. Pero si tú le das de esto que tienes almacenada, el crafteo se hace mucho más rápido. Y no se consume... Vale, no se consume lo de fuera. Esto es interesante. Vale, está bien. No sabía todo esto. Entonces, ¿qué era lo que yo necesitaba para hacer esto? Eh, vale. Vale, de tierra, 1, 2, 3, 4, 5 bloques de hueso, eh. Mmm, en esto no había caído yo. En el Nether me resultará más fácil conseguirlos, ¿no? A ver si tengo suerte y en este bioma hay. Porque aquí sí que es verdad que suele haber hueso. Pero con la mala suerte que tengo, pues igual no encuentro ninguno. Es muy probable. Normalmente en el Nether sale hueso. Pero si lo estás buscando, ya no sale. Si lo estás buscando, dices, ahora me escondo. Mmm, llevo un rato buscando y no encuentro nada, eh. O sea, no estoy encontrando hueso. Me parece muy raro, la verdad. La búsqueda en el Nether ha sido un fracaso. Pero yo creo que con lo que tengo aquí tengo suficiente. Voy a dejarme 1 y vamos a ver si con esto tengo bastante. 16, yo creo que sí. Yo he hecho los cálculos así por encima. Vale, perfecto. 5 y eran 3 semillas. Pues dame 1, 2 y 3. Y me dijisteis en comentarios que si hay un cofre al lado de la tabla esta y le metemos los materiales aquí, se hace automáticamente. Si venimos aquí al libro y a Tier 2 y a Grow y seleccionar, se mete automáticamente. Mmm, qué bonito. Y la animación es muy bonita. Vale, vale, vale. Esto es muy buen consejo. Muchas gracias. Y aquí tenemos el nuevo glifo que lo voy a aprender a la de ya. Pum. Y vamos a venir al libro. La C, que es donde tengo para hacer hechizos. El 7, este va a ser... Este se va a llamar, pues, Bone Mill, por ejemplo. Bone Mill. Y vamos a ponerle... Vale, puede ser de proyectil, pero a mí me interesa tocar. Grow. No se le puede poner amplificado. Vale. Pues Grow. Y ya estaría. Y crear. Y punto. Y enseguida si venimos aquí y seleccionamos Grow. Grow. Pues voy a poder... Ah... Mmm... Ahí está. Uy, le... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Madre mía, si gasta maná esto! ¡Ah, no! Ah, pues eso es que se había quedado pillado. Uy... Espera, no, no está creciendo, eh. No, 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 no está... Algo falla aquí. Espera, voy a dejar que se recargue hasta el final. Algo está fallando o está gastando mucho maná. ¿Eh? ¿Por qué no funciona? Vale, vale, vale. Entiendo que con este mod, con el Mystic Art Agriculture, no se puede, pero... Por ejemplo, las patatas sí están funcionando. Mmm... A mí me interesaba mucho que funcionara aquí. ¿Y este mod se le puede poner con Bowmill normal? Con Bowmill normal tampoco funciona. Vale, entiendo, entiendo. Esto es para que no pueda sacar materiales así demasiado rápido desde el principio. Vale, está bien hecho. Sí, me gusta que tenga esta mecánica. El siguiente hechizo que estaría muy bien hacer es el glifo de fortuna, que esto nos va a permitir tener fortuna. Y necesito un pie, o sea, una pata de estas de conejo, que no tengo. O sea, esto lo haremos en el siguiente capítulo. Ya, porque en este me estoy quedando sin tiempo. Pero, básicamente, lo que haré será explorar un poquito el mundo con el tema del salto. Ya sabéis que ahora me desplazo bastante rápido. Y buscaré a ver si encuentro algún conejete. Y podemos tener ya fortuna, porque eso nos va a permitir tener muchos más materiales. Pero también me gustaría empezar ya a completar un cuarto más de la casa. Poner todo el tema de Lars Mágica y empezar con algún mod de tecnología. Eso estaría muy bien. Así que, dicho todo esto, me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Para cualquier duda, sugerencia o comentario, tenéis la cajita ahí abajo. Le podéis dar un like y suscribiros si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.